Que es Altepec, que es la capital de las flores de papel enceradas y las artesanas ya se están preparando para distribuir sus arreglos este 1 y 2 de noviembre. Es el paraíso de las flores. Margaritas, orquídeas, entre otras, son parte de toda la belleza que Doña Anita Santa María se ha dado la tarea de elaborar. Ella tiene varios años de crear flores de papel enceradas, arte que aprendió desde muy joven y que continúa realizando. Pero cuando se aproxima el mes de noviembre, es cuando más trabajo hay en su taller. Porque en esa fecha, por tradición, algunas familias enfloran a sus seres amados. Fui a aprender y me gustó bastante. He luchado con esto de tengo como 40 años de estar haciendo flores. Si me la piden, la preparo. Y si no, pues ya voy aguardando, ya voy aguardando. Y así voy todo el año. Desde en junio empiezo ya a empezar a preparar. En julio empiezo ya a hacer las entregas. Ella, al igual que las demás artesanas del municipio, posee arte en sus manos. Y a lo largo del tiempo ha aprendido a elaborar diversidad de flores. Las flores que elaboramos es la tatiana, la baby, la orquídea, la palma, el jericó y la margarita. Esas son las más buscadas, las que más se venden. Por eso es que esa es la con la flor que trabajamos. Las flores son uno de los mayores atractivos del municipio. Y aquí hay opciones y precios al escoger. Todo el año trabajamos. Hoy no como antes, vean. Hoy trabajamos más poquito porque todo está muy caro. Ahí arregla hasta de 25 dólares. La docena hoy le cuesta 3 dólares. El ramo, el más pequeño, ese se deja 8 dólares. Estas se dejan a 20. Hay de aquí, si hay que todo precio. Incluso, muchos comerciantes visitan Quetzaltepeque con antelación para distribuir flores el 1 y 2 de noviembre. Yo vengo del campo de Día de Mexicano para distribuir en el mercado central. Y nosotros nos ponemos con tiempo porque a veces ya en el día no se haya, ya los precios suben. Entonces, por eso es que venimos nosotros mejor antes. Y esperando que la bendición del Señor sea grande.